Aquí en el set, Edson Bailón Morales, el representante de Mobiliarios Vintage Sudalú. El hashtag igual Sudalú para que puedan interactuar. Edson, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Edson Bailón Morales, soy representante de Mobiliarios Vintage Sudalú. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo ya tienes este emprendimiento? Este emprendimiento comenzó a cerca de casi tres años ya. Después de pandemia y que lamentablemente a muchos nos perjudicó el trabajo, se me dio con la idea de por qué no comenzar a hacerlo lo aprendido. Claro que sí, y ¿sabes qué es lo lindo? De poder dar algo bonito al público y sobre todo, ahora todo lo vintage está de moda, no solamente muebles, mobiliarios, sino también hasta en ropa, todo lo vintage ha regresado. Y definitivamente hacer algo con todos los detallitos que tú haces realmente es algo espectacular, no solamente para las personas que se dedican a la repostería, para los que quieren poner flores, para los que quieren hacer infinidad de cosas se puede hacer con un mobiliario, ya sea como estos conos, por ejemplo, de colores, dependiendo para qué área uno quiere, ya sea para la casa, para negocio, a lo mejor para un evento, para una fiesta, o sea, sirve para lo que uno quiera. Así que vamos a ver unas imágenes para que me vayas contando un poquito lo que ofrece Mobiliarios Vintage Sudalú. Así que ya lo saben chicos, ahí está, mira, vamos viendo ahí, me vas contando un poquito lo que vamos viendo en pantalla. Como vemos, en Mobiliarios Vintage Sudalú no solo fabricamos accesorios pequeños como lo ven aquí, sino también mobiliarios para escenografía, para fondos de eventos, 15 años, matrimonio, bautizos. Los clientes pueden llamar, les cotizamos de acuerdo al modelo, a la medida que el cliente desea. Son mobiliarios... O sea, ustedes hacen infinidad de cosas, no solamente se enfocan en artículos solo para esta área, para este rubro, sino para lo que quiere el cliente. Para todo, todo es con temática. El cliente pide una temática y nosotros como mobiliaria se lo preparamos, incluso también hacemos las decoraciones. Por lo mismo que se trabaja con un mobiliario, le fabrico de acuerdo a la decoración que desea el cliente. Puede ser para restaurar, para una tienda, cafetería. Tú has visto que ahora las cafeterías están utilizando mucho lo que son con decoraciones vintage, así con madera, dándole áreas así muy bonitas. Como bares. En colores pasteles, los bares también. Claro, los bares, candivares. Como les digo, también son fabricados en material en MDF y madera. Tú también haces entonces todos los carritos que se usan también para poner canchita, manzana dulce, los algodoneros. Los algodoneros. Claro, todo lo que viene a lo que es el evento infantil, todo lo hacemos. Qué bonito, señores, qué lindo. Con razón yo veo tan lindo que me hace recordar mi infancia con esos techitos, esas carretitas con los techitos, con el logo, todo bonito. Todo eso lo hacen ustedes. Todo lo fabricamos nosotros. Como digo, de acuerdo al cliente, el cliente nos dice su medida, su gusto y lo hacemos al gusto del cliente. ¿A ustedes tienen un lugar físico o todo es por internet? Físico tenemos un taller. El taller, ¿no? Claro, donde trabajan, donde hacen todo. Claro, tienda física no tenemos, pero sí en taller donde el cliente se puede acercar o también mediante las redes sociales comunicarse personalmente conmigo. Uno tiene que ver también ahí los modelos, ¿no? A lo mejor queremos un modelo que tú ya le hiciste a otra persona o a lo mejor queremos crear también contigo, pero por supuesto tú también les asesoras ya con la experiencia que tienes. De acuerdo, me dicen una medida quizás que no sea muy comercial. Les ofrezco y les explico qué es lo que va a ir, qué material va a ir, cómo se va a hacer el preparativo, cuándo sería la entrega y todo. Mi pregunta es, ¿cuál es la construcción más rara que te mandaron hacer? Que tú dijiste, es en serio, pero lo hacemos, lo hacemos. Así como quien dice, ¿será cierto que me están diciendo que construya esto? Claro, con el tema de los castillos, porque ahora está de nuevo en la tendencia de las princesas y piden castillos. Digo, ¿cómo hacer el castillo? Bueno, todo se puede al final, todo se puede en la vida, lo hice y el cliente es satisfecho con el trabajo que le entregué. ¡Qué bonito! Por eso yo digo, 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 recontradigo, emprende... ¡Comación! Aquí somos apasionados de todas estas cosas. Qué bonito cuando nos traen emprendimientos donde entra el arte, señores. Esto es arte puro, no solamente el hecho de crear los diseños, los modelos, sino también los colores, ¿no? Uno ve lo que va a construir, pero uno dice, a ver, ¿y qué colores van a ser? Es fácil cuando ya uno, ya tiene ya el modelo, el cliente dice, ok, quiero que sea, es para mi hijo, quiero que sea amarillo, azul y rojo, ¿no? Y ya. Pero si es algo que vas a crear de cero, que al final tienes que ver todo eso, ¿no? Claro, todos los detalles, el tamaño, molde, todo eso, todo es complicado. Molde, colores, todo eso, o sea, y por eso dile al público, a todos aquellos que tienen negocios de shows infantiles, que tienen tiendas o que quieren tener algo diferente, ¿por qué tienen que elegir a Mobiliarios Vintage Sudalud? A ver, les digo a los clientes, acérquense a Mobiliarios Vintage Sudalud, síganos en nuestras redes sociales, ¿para qué? Sea un nuevo emprendedor, así como yo, trato de salir el día de adelante, de adelante, así el otro. Clientes, ¿por qué me preguntan por qué Sudalud? Siempre hay un cliente, ¿por qué es la marca? ¿Por qué se llama así? ¿A qué se debe Sudalud? Sudalud se debe instalar las iniciales de mi esposa y mis dos hijos, Susan, David y Luna. La cosa de mi familia es que comencé con este emprendimiento y se me dio la idea, ¿qué nombre es ponerle a mi marca? Lo único que se me vino a la mente y lo principal, mi familia, Sudalud, Susan, David y Luna, que son mis familias. Y eso creo que ha sido el soporte. De luchar el día al día. Y qué lindo también, debajo de Sudalud, el oro que tienes, emprende, sueña y decora. Si uno no emprende, no sueña en el futuro y tampoco no decora. Y te tiene que gustar lo que haces, te tiene que apasionar lo que tú haces, porque no solamente es emprender en algo porque va a ser tu sustento, sino que realmente ese sueño que tú tenías con ellos realmente sea algo exitoso porque te gusta lo que estás haciendo. Y más si tienes ese soporte de la familia que te empuja cada día. ¿Alguna promoción que tienen ahorita para los emprendedores, para los que quieran tener su mobiliario? Claro. Síganos en nuestras redes sociales y también suscríbanse a Pymetv, que tendrá un descuento promocional. ¡Oh! A cada escritor que se suscriban a Pymetv. ¡Eso! ¡Bravo! Hay que ir a las redes sociales para tener mayor información de lo que nos está diciendo esto. En Facebook nos pueden encontrar en la página como Mobiliario Vintage Sudalú, en TikTok nos encuentra como Mobiliario Sudal, no, Mobiliario.sudal, o si no, trato directo al WhatsApp al número 926106510. Todo es trato directo, todo es personalmente lo voy a atender. Directamente con Edson, ya lo sabe. Chicos, no se pierdan la gran oportunidad de tener buenos mobiliarios vintage, lo que tú quieras. Si tú tienes negocio de fiestas infantiles y requieres ya sea escenografía, necesitas los muebles para poner los bocaditos, todo lo que tu imaginación te deje crear, aquí en Mobiliario Vintage Sudalú te hace realidad. Así que síganos en las redes sociales para que vean todas las alternativas. Gracias Edson Bailón Morales y muchos éxitos con Sudalú, Mobiliario Vintage. Vamos un... Ah, no, señores, hay algo espectacular que les quiero anunciar. Amigos, tengo una notición. Hoy y mañana se está realizando el De Paso Fest 2024, donde estarán más de 11 países en competencia con sus respectivos caballos de paso, demostrando nuestra cultura. Además, podremos encontrar muchos expositores, shows para grandes y chicos, gastronomía en un lugar para pasarla con la familia. Y recuerden que pueden comprar sus entradas populares en Join Us, las cuales están a un precio muy accesible. No esperen más y corran ahora mismo al De Paso Fest 2024. Ya lo estáis. Así que no nos podemos perder este gran evento familiar. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos con más aquí en PYME TV, señores. Ya volvemos.